El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, informó que a la par de la intervención hotelera en Cancún, se están destinando recursos a las colonias para que no haya contrastes de marginación. Se sigue invirtiendo y sigue habiendo crecimiento económico. Estamos al mismo tiempo llevando a cabo inversiones públicas para que no haya los contrastes que desgraciadamente existen de hoteles de gran lujo con colonias marginadas, sin servicios básicos, sin agua, sin drenaje. Entonces, ya se está invirtiendo también con ese propósito para que haya empleo, haya bienestar y dos temas que son fundamentales, el cuidar el medio ambiente, que se cumplan con los procedimientos legales establecidos para no destruir el territorio, no destruir en este caso el paraíso. Estos programas cumplen con todos los requisitos que se exigen en materia ambiental. Y lo otro que es también muy importante, la seguridad pública. Estamos garantizando que haya seguridad pública en Quintana Roo y en todas las ciudades, en todos los centros turísticos del país.